Hola mi gente bella, soy Nena, bienvenidos a mi canal. Bueno mi gente bella, hoy les traigo un nuevo video de probando productos. Probaremos esta mascarilla. Con el rostro limpio vamos a aplicar esta mascarilla facial con extracto de té verde, vitamina E y colágeno. Tiene antioxidantes que ayudan a retener la humedad, mientras que mejora la elasticidad y flexibilidad de la piel. Vamos a pasar a colocar la mascarilla sobre el rostro. Vamos a dejarla actuar de 15 a 20 minutos. Dejamos que seque. Posteriormente vamos a retirarla. Lentamente desde los bordes la vamos a retirar. Pasamos a retirarla. y así nos ha quedado el rostro queda más hidratado ya que es muy picante el té verde el colágeno y la vitamina e se nota un poquito más luminoso si te ha gustado el vídeo regálame tu like comenta y comparte con tus amigos busca redes sociales en la cajita de descripción están los links activa la campanita y suscríbete